No sé si notan la diferencia Es otra de las variantes que tenemos Un sonido intermedio No tan agudo y no tan grave Es un sonido medio Y dentro de estas tres posibilidades Podemos explorar y tocar Y nosotros como bombistas O como músicos, como aficionados O como gente que está aprendiendo Podemos empezar a identificar y a jugar Porque volviendo a la base 1 Puedo tocar en el centro En la parte grave Y puedo tocar en el costado Próximo al aro Acá Se nota Cambia Ahí va En la parte grave En la parte grave En la parte grave Que pasa y vuelta Tenemos tres tipos de sonidos básicos El más fuerte El más profundo Y si nosotros También, acá está la técnica Le damos más fuerza Va a sonar más fuerte Otro sonido intermedio No en el centro del parche Sino más cerca del aro Y el agudo Y el agudo Dentro de estas tres posibilidades Nosotros podemos tocar ¿No? Cuando acompañamos Y escuchamos Y nos vamos a dar cuenta Eso también está en el gusto personal de cada uno Que eso es lo que tiene el bombo leguero Que tiene una libertad Muy linda ¿No? A la hora de crear Y de tocar ¿No? Ustedes se van a dar cuenta de esto Entonces El ritmo uno Y el ritmo dos Que esto ya lo trabajamos Ya lo saben También les había pasado Una forma de entrar a los ritmos ¿No? Nosotros Algunos lo llaman repique A mí me gusta más llamarlo Una marcación de dos golpes Pa, pa, pa Un, dos ¿No? Haciendo esto Un, dos Y continúo con el ritmo De vuelta Un, dos O derecha, izquierda Y vuelvo a empezar Ha 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 Ha